San Salvador, Metapan, Santa Ana, Aguachapán y Sonzonate son algunos de los municipios más afectados por neumonías según el Ministerio de Salud. La tasa acumulada de esta semana es de 324 casos por cada 100.000 habitantes y la letalidad es de 17.3%. Estos municipios que nos mencionan son municipios grandes con alta densidad poblacional y que hay muchas condiciones de hacinamiento que pueden haber en una casa son factores que favorecen a la transmisión de esta enfermedad. La población más vulnerable son los menores de edad y adultos mayores de 60 años. El 74% de las muertes ocurren en personas de la tercera edad. Los adultos mayores es el hecho que en El Salvador, por ejemplo, para el año 2017 la neumonía fue la principal causa infecciosa de muertes en personas mayores de 60 años. Y los datos actuales hasta esta semana del reporte epidemiológico nos dicen que un 74% de las personas que han fallecido por neumonía en el 2020 son mayores de 60 años. Uno de los métodos de prevención más importante es la vacunación. Todo niño o niña o todo ser humano a partir de los seis meses de edad es recomendado que reciba la vacuna para prevenir la gripe por influenza. La gripe por influenza generalmente causa más de medio millón de casos de enfermedades graves y una mortalidad elevada. Y esto se puede debido a complicaciones como neumonía que nos puede dar una gripe por influenza. Para evitar las neumonías también es importante mantener una dieta saludable, ejercitarse y dormir lo suficiente, además de evitar el tabaco. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.